Vamos caminando de la mano del pueblo recorriendo toda esta hermosa tierra Siempre cercanos a la gente, escuchando lo que sienten La fuerza del movimiento es la unidad Buenos días Sinaloa, es realmente importante para los mochis estar concentrando tanto sinaloense, tanta población que viene aquí a demostrar que México y Sinaloa está listo Formamos un gran equipo todos los mexicanos y el 2 de junio del 2024 vamos a acudir todos a votar por una gran mujer Por la primera mujer y no cualquier mujer, una mujer de izquierda, una mujer que nos va a representar a todas y todos Vamos juntos con Morena, vamos a votar, vamos a formar parte de este gran cambio de nuestro país Y aquí estamos doctora, todos los sinaloenses del norte recibiéndonos con el nombre Y este grito de transformación es el que se escucha en cada rincón de la mano Y sin maíz no hay país, así que sin Sinaloa no habría México Queremos a Sinaloa ¿Qué significa continuar con la transformación? Significa seguir gobernando con los principios y las causas que dieron origen a nuestro movimiento ¿Cómo ha gobernado el presidente? Con principios, con causas Y yo digo que hay tres principios fundamentales de quien gobierna con la cuarta transformación El primero Por el bien de todos Primero los pobres Los de la cuarta transformación gobernamos Destinando el recurso del pueblo al pueblo de México En obras estratégicas En apoyos sociales En la construcción de derechos Eso es la cuarta transformación Así como le hizo el presidente Nosotros también vamos a ser un gran equipo Y vamos a seguir apoyando a este grandioso Estado Que ha dado tanto a nuestro país Y vengo a comprometerme a que vamos a gobernar Con el pueblo y por el pueblo de Sinaloa y por el pueblo de México Nosotros no mentimos Nosotros no robamos Y nunca vamos a traicionar al pueblo de Sinaloa Ni al pueblo de México ¡Que viva Sinaloa! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Porque el pueblo es el corazón De la transformación ¡Claro que se puede hacer en grande!